Mauricio Othman estuvo casado con Aislinn Derbez con quien tuvo una preciosa hija, pero lamentablemente la pareja terminó separada. Ahora el actor parece ya haber olvidado a su ex esposa y le presume a su guapa novia en redes sociales de quien se ve muy enamorado. Paulina Burrola ha arrasado en redes sociales desde que Mauricio Othman reveló que son novios, gracias a un video en donde se vio a la pareja disfrutando de un fin de semana en Los Cabos. Paulina Burrola Morales es una modelo cantante y conductora de televisión mexicana que saltó a la fama a nivel nacional cuando participó en el certamen de belleza en el año 2011 después de que Jimena Navarrete se coronara como Miss Universo. La actual novia de Mauricio Othman es originaria de Hermosillo Sonora, fue seleccionada para participar por la corona de Miss México por su carisma y su altura, ya que mide 1.72 centímetros. Sin embargo, Paulina Burrola quedó dentro del top 10. Hasta el momento no había tenido relevancia en el medio del espectáculo, pero desde que el ex esposo de Aislin Derbez compartió un breve video en donde se les ve bien abrazado mientras paseaban en un yate por las playas de Baja California, la conductora ha llamado la atención de los mexicanos. El primer acercamiento público que Othman tuvo con la sonorense fue a través de su cuenta de Instagram, pues el protagonista del Chema hizo presencia con un gran me gusta en una fotografía de Paulina Burrola que data del 25 de diciembre del año pasado, a unos meses desde su separación con la hija de Eugenio Derbez. No obstante, el actor de la película A la Mala se mantuvo al margen ya que su coqueteo se mantuvo en un solo me gusta. Hasta el fin de semana pasado cuando compartió lo bien que se la estaban pasando juntos disfrutando del sol y mar.